Música La ola rompe la mar, la ríguma levanta, que la ola rompe la mar, y sobre la arena blanca que yo me vuelvo para soñar. Música Hay que de gracia y no fuiste, hay que de gracia y no fuiste, hay que de gracia y no fuiste, hay un barrio con tanta gracia. Hay que de gracia y no fuiste, hay que de gracia y no fuiste. Hay un barrio con tanta gracia que de gracia racing. que con la luz del cigarro yo bien conocido que la paga el cigarro perdí el camino Cámbiate con oro por plata la plata fe que dio su brillo que la paga el cigarro perdí el camino que la paga el cigarro por una noche muy larga que dime lo que tiene que te toca la carita de rosa que dime lo que tiene que te pasa que falta yo bien conocido ay pueblo de la tierra mía que blanco bonito son ay pueblo de la tierra mía de la tierra mía que donde ríe ya pa' que son ay el caíta Andalucía lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Y el marquito de abajo, ahí está echando mi idea, porque echándole canto, te voy a ganar otra manera, que es en mi puntaria, que es en mi puntaria, que es ese que es la salida, mientras yo te vea. Música Terea del camino, mente de piedra, cantadillo de agua, ahí lleva, lleva, lleva. Música 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 Música